La luna no se va, la cama fría está, que largas esta noche Me cuesta recordar tu cuerpo en el sofá, tapándome la piel Y tú me dices, ven, y en la distancia yo no sé cómo abrazarte Por favor vuelve ya, no empieces a olvidar que me encantaba olerte la piel Vuelve, vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve, no te vayas a olvidar Vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve pronto Gracias 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 Gracias